Y el dolor de tus ojos, amor y ilusión ¡Oye! ¡Viva! de dicha los años pasaron cuando se liberan en un recente año mi vida pasó hasta que una mañana faltaste a mi vida el destino del día me suele abandonar Pero tu eres el sentimiento y el padre de tu herido Y amabaste mi mente, no se la voy a devorar